Sin alguna duda, si se dejaron de gastar 100 millones o no, es lo que aparece en la cuenta pública. Si eso ocurre, si no se gastó ese dinero, si tenemos problemas en salud, bueno, hay que ver a qué va a pasar. ¿Todo a gusto le podemos investigar más en detalle? Sí, probablemente. Yo le aseguro que se gastaron. Probablemente hay ahí alguna situación de punto vista notable o financiero, pero le vamos a hacer llegar la información. Exactamente. La duda es porque, como usted mencionó, con todas las palabras, es que hay una rigidez jurídica que permite que haya cierto problema a la hora de poder presentar su piso. Así es. Y los pacientes enfermos y sin medicinas, ¿hay que ver cómo podemos un guía, un guía, un guía, un guía para que no tenga un problema? Bueno, de hecho se hace. De hecho se hace. Si en un momento dado el paciente requiere de algún medicamento, algún aditamento, una prótesis, no se deja de proteger al paciente. Se compra desafortunadamente más caro, ¿verdad? Y son compras directas, por lo que no está dentro de la situación. Acuérdense que nosotros trabajamos con intermediarios. Esto es muy grave y muy serio. A mí si yo voy y le propongo la compra directa a Bayer, por dar un ejemplo, a Lexay, a Lili, a todas las grandes empresas, no lo venden, lo venden a través del intermediario. En el momento de las licitaciones, a las cuales estamos invitando, si quieren participar, en todas las licitaciones y en la revisión de la cuenta, ustedes nombran el panel y estamos abiertos a cualquier observación dentro de este manejo. No tenemos absolutamente nada que esconder.